Oye, no, 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 ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te estás metiendo eso? No, hombre, no son ni las 10 y media de la mañana. Oye, pero justamente, ¿por qué chocolates y papas? A ver, este cuerpo es el único que vas a tener toda tu vida. Tienes que cuidarlo, tienes que comer sano, hacer ejercicio. ¿Qué te pasa, Juanjo? Ay, no me digas que ya viste el Bienfest que trajo Zahid. Oye, faltaba más. Yo vivo en Bienfest. Ah, sí, pues yo me he perdido. Vamos a ver de qué se trata el Bienfest que nos trae Zahid. Ya no comas eso. Entras, me echo un chocolatito. Soy Oliver, en esta ocasión del Team Waltianguis me lancé a un festival que cuida mi bienestar. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Vámonos! Y ahora... ¿Qué pasó, mi buen Uriel? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Cuéntame de este gran festival, ¿por qué surge la idea? Pues surge de este sentimiento, de una intención de salud. Ah, está súper chido, oye. Pero entonces, ¿qué podemos encontrar más o menos? A ver, cuéntame. Pues aquí vas a encontrar de todo. Tenemos snacks saludables, tenemos muchos restaurantes saludables también. Entonces, tenemos de todo lo que quieran para sentirse bien y saludables. Ah, qué va. Entonces, voy a irme a dar un rol y a ver qué me encuentro, ¿va? Buenísimo. Vale, gracias. ¿Qué onda, Nancy? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias. ¿Y tú, Zahid? Feliz de la vida porque se me antojó una ensalada y te vi y dije, ella puede ser la indicada. Y soy la indicada. No tan solo puedes sacar ensaladas para que comas vegetales vivos, nutridos y limpios, sino también tus jugos verdes, tus cocteles, además también con el romero, con la menta, con la hierbabuena. Puedes hacer absolutamente de todo. O sea, digamos que puedo tener mi invernadero así de chiquitito, pero ya listo para comer. Ya listísimo. Aquí tienes, en este espacio tan pequeñito, 28 vegetales diferentes. Vamos a probar, a ver si siento que sabe bueno. Vamos a probar esta hojita. ¿No es mota? Pruébala. Pero te va a gustar. ¿Espinaca? No. Es un tipo de espinaca, pero tiene limón. Rico, rico, ¿eh? Te digo. Entonces ahorita vengo por mis siete máquinas que me voy a llevar. Perfecto. Y te regalo una. ¿Qué onda, Mariana? ¿Cómo te va? ¿Qué bien estás? Nada, mira, yo te vi con la columna esta y dije, de seguro ella me puede desenchuecar. No de seguro, segurísimo te puedo ayudar. Oye, pero a ver, ¿cómo es el concepto? Lo que veo que está acá, muy innovador. Mira, lo que estamos haciendo ahorita es que estamos evaluando la postura. Y es que la postura es el reflejo de cómo está nuestra columna vertebral. Porque no hay ningún movimiento en el que no necesitemos que la columna esté al 100% para que tú puedas hacerlo. Muy bien, a ver, cuéntame mi historia. Pues la postura ya me está diciendo que seguramente en tu columna ya hay un problema. Entonces, ¿ya nada de sexo rudo? Nada. Mira, es que es el casto ahora. Siempre he sido casto y puro. Miren, nada más me acabo de encontrar a Master. Oh, y él me va a desenchuecar, ¿verdad? Muchas gracias, ¿eh? Ya me voy renovado. Sí, tienes problemas de digestión. Ajá, dice que nada más tenía algo atorado aquí, pero ya salió. Bueno, pues ya sabe que siempre hay buenas opciones para tener una vida más saludable. Regresamos al foro de Ser el Sol. Y ahora nada más voy a decidir si esta noche me he hecho un sencillo, un doble o un triple. A ver, 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 a ver. No manches, un trío. No voy a inventar un trío. Digamos que quedó así.